por qué nos besamos como si fuéramos todo que no la ventana compadre andando tocando gente que dice que no hay nada como un burrito antes de empezar el día o cuando estás en la playa cuando sales así del mar contas morrido matar un burrito si no muchas gracias señora de que son de como de papita agua en el escuro más pasarla bien si era tan fácil qué bonita día uno de uno día uno de uno como la canción algo transitorio estamos en los años 70 y aunque no venga el caso decirte que es fácil grabar un vídeo pero estamos no sé cuántos grados son las no sé qué horas de la mañana casi tarde y nos atascamos lo que valió barriga valió barriga señor vamos a ver vamos a hacer el paro no ve primero primero pedimos elementos de apoyo ahí vamos ahí vamos mientras tanto en el salón de la justicia y si pago aquel hombre o no pensé que te ibas a ir bueno como se llama la sangre es tu cosa y nada